No está por ninguna parte. Tiene el teléfono apagado. He ido a su casa y no está allí. Hablé con Doruk y le pregunté a Kerem. Nadie sabe nada. La última persona con la que habló fue Sagla y no me da explicaciones. ¿Dónde se habrá metido? Se porta como el típico hombre caprichoso. Quiere llamar la atención y volverte loca. Tal vez solo esté intentando aclarar sus ideas. Después de todo está pasando por un momento muy difícil. Muy bien. Por eso quiero estar con él. Que yo fuera desconsiderada no hizo más que empeorar lo que pasó. Tú no tienes que culparte. Soy culpable. Él me declaró su amor y yo le dije aquellas cosas al día siguiente. No podías acordarte de nada. No es culpa tuya. Voy a dejaros. Tengo que irme. ¿A tu casa? No, a la playa. ¿Qué ibas a hacer en la playa? No sé. Allí fui muy feliz. Iré a abrazar su versión imaginaria. Algo me dice que debería ir a la playa. No, a la playa. Sabah kalktım birden, başım dövüyor musun? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es que se te ha dado todo bastante bien Veamos si se te da bien la cocina ¿Quieres casarte conmigo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué haces tú aquí? ¿Y va a preguntarte lo mismo? He salido a pasear ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Claro! ¿Dónde has estado? Llevo todo el día buscándote y no te he encontrado Voy a dar un paseo para pensar ¿En qué has pensado? En varias cosas No me faltan problemas últimamente ¿Por qué me buscabas? Anoche Me pasó algo Mientras charlaba con las chicas Empecé a recordar Recordé Muchas cosas ¿Qué cosas? Miras ¡Callad! ¡Cielo! ¿Qué haces tú aquí? ¿Estáis? Murat Y yo Estábamos disfrutando De una Comida romántica Espera ¿Has invitado a Hayat A la celebración? ¿Qué celebráis? Si aún no se lo has dicho No te preocupes Se lo diré yo Cielo Murat y yo Vamos a casarnos Unائes Uní Uní ¡Suscríbete al canal!